Hola, buenas noches, saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 69-33 para hoy 5 de febrero del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana a gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta gana a gana, en donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más feliz y feliz tu vida. Somos la red multiservicio de los telutolimenses. Te esperamos. Y el número ganador es... 6, 9, 5, 1, 6951. Repito el número. 6951. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olviden jugar el Pijao de Oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el Pijao de Oro en Gana Gana, la red multiservicio de los telutolimenses. Buenas noches. ¡Gracias! Gracias.